¿Qué tal, amigas y amigos de las redes sociales? La Liga al rojo vivo. Varios equipos empatados a punto luchando por la primera plaza. El Barcelona, por desgracia, en unas posiciones que no tienen nada que ver con la competición europea. Al Madrid le han zurrado en el campo de los periquitos. Enhorabuena al español. ¿Y esto nos consuela? Bueno, a algunos sí. A otros me imagino que no. Reverter a punto de tener su protagonismo esta semana para explicarnos qué pasó con el tema de la auditoría. Y la antesala al fondo de la asamblea del día 17. Hoy he leído y me han gustado una serie de frases que he leído en el diario El Periódico. Con respecto a las declaraciones de Laporta dándole todo el apoyo a Ronald Koeman. La declaración de Joan Laporta en realidad plantea escenarios que no dejan mucho margen al optimismo para el socio o la socia del FC Barcelona. El presidente ha buscado alternativas como en el verano y en el mercado no encuentra ninguna que le satisfaga o que quieran venir. Y eso le ha obligado a replegar velas y asumir la continuidad de Ronald como una auténtica obligación. Será la constatación de que detrás de la lona que colgó en Madrid y que le catapultó a la presidencia no había nada. Ni proyecto ni hoja de ruta, ni proyecto ni hoja de ruta, su atrevimiento al desnudo, nada más. Estas palabras dejan muy claro o muy claras las situaciones que está atravesando el FC Barcelona en estos momentos y lo que está pasando Laporta. Laporta se está encontrando con que muchos profesionales no quieren venir al FC Barcelona porque en estos momentos venir en el fondo es una auténtica locura, un auténtico suicidio. A parte de esto, tiene un miedo atroz, un miedo atroz porque sabe perfectamente que Ronald Koeman en el fondo, por eso lo estoy observando improvisando constantemente y equivocándose constantemente. Ronald Koeman en el fondo es su escudo, es su parapeto. Él sabe que Koeman en el fondo lo fichó Bartomeu. En el momento que Koeman no esté en la banqueta del FC Barcelona y esté otro entrenador, el público ya no se acordará de Bartomeu. Mirarán al palco y mirarán al señor Laporta y ese es el miedo que tiene Laporta y su junta directiva. Por eso cuando los ves parece el mariachi y los palmeros detrás a punto de cantar alguna ranchera. Pero no, de cantar mejor que no canten por si llueve y cae un pedazo de tormentón. Lo importante en estos momentos y en estas circunstancias es decirle la verdad a la gente, que es la que se tuvo que decir en verano y no a todo lo pasado después de unos malos resultados y de ver que esto no funciona ni por arriba ni por abajo ni por en medio. Es una auténtica locura lo que está pasando en el FC Barcelona y yo pensaba que entraba un presidente con lógica y con la veteranía y experiencia suficiente como para revertir la situación. Y los bandazos que está dando, la improvisación que está poniendo sobre el tapete es para estar acojonados, pero vamos, totalmente. Ahora díganme ustedes, sobre todo los fans del señor Laporta, ¿qué pasa si no le ganamos al Valencia y no le ganamos al Real Madrid? ¿Volverá a decir con sus palmeros el mariachi el entrenador cuenta con todo mi apoyo? No tiene mucho sentido. Les dije ayer que la dinámica hay que cambiarla sí o sí. Que Koeman no tendrá toda la culpa, de acuerdo, pero es responsable de cómo salta el equipo constantemente a jugar los partidos. Y que el partido del Atlético de Madrid, como otros muchos más, es el querer y no poder. Plantilla descompensada al margen que ya lo sabía absolutamente todo el mundo. Bueno, ahora empiezan a darse cuenta algunos de los que miraban a otra parte. Esto que les he leído, que les he leído del periódico, de un compañero que habrá escrito, no sé ni quién es, solo estas frases que he podido coger al vuelo, describen perfectamente el estado actual del señor Laporta. Nervioso, desencajado, sin saber dónde está y más perdido que un pulpo en un garaje. Y, por supuesto, quiere ser el rey de la improvisación. Ya teníamos por ahí al rey del pollo frito, pues ahora el rey de la improvisación.